Debido a la presencia de la onda tropical número 3 en la costa del Pacífico, se pronostican lluvias moderadas en gran parte del territorio zacatecano, según datos de la Comisión Nacional del Agua. Desde el día de hoy lunes, en la madrugada, alguna precipitación muy leve y la vamos a continuar teniendo en gran parte el estado. Esto se debe a un canal de baja presión que se ubica sobre la Sierra Madre Occidental. En algunos puntos de la Sierra Madre nos llega un poco hacia el centro. Entonces vamos a tener nubosidad desde Miguel Ausa, Río Grande, Sombrerete, Valparaíso, la parte de Jerez, Montescovedo, también la zona del Cañón de Tlatelango sobre todo. En esa zona hay probabilidad de precipitaciones, si no significativas, fuertes. El jefe de proyectos y sistema de información de la Conagua, Carlos Saleán, especificó que para la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe se mantendrán las lluvias y destacó la importancia de que se presenten ya fenómenos meteorológicos como huracanes y ondas tropicales. En cuanto a vientos, también vamos a tener vientos muy leves, soplando del sur oeste. Este tipo de ondas tropicales lo que hace es que introduce humedad al centro del país. En el caso de Zacatecas, esto beneficia porque, digamos, si viene del Atlántico, esta onda atraviesa la Sierra Madre Oriental y de alguna forma llega, sobre todo, hasta los límites con San Luis. En estos casos, la humedad viene del Pacífico. Subrayó que no se esperan grandes cambios en el clima y agregó que la Villita, en Tepechitlán, es el lugar que más altas temperaturas ha registrado al llegar casi a los 40 grados centígrados. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.